Vale, hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aventuras Lejanas con la Maos Van a ver que hay cosas nuevas, porque la idea era entrar con un compañero el día de hoy Y se me corrompió el mundo, pasaron cosas Y resulta ser, esperen que estoy bien creativo, que tuve que hacer un mundo nuevo Sacar un mod que daba problemas, meter otros 3 o 4 Tuve que meter un mod para que pudiese entrar, que es el Essentials Así que si en algún momento vemos que alguien le anda a la computadora Y bien como para entrar a este mundo, que no es de bajos recursos exactamente Que entren, voy a revisar una cosita rápido antes de ponerme A ellos, si está el Cardinal Sims Esto lo tengo que tener muy en cuenta chicos, porque hay un par de mods de jefes Como este Que no habían entrado en la serie anterior, pero simplemente porque se había bugueado algo Entonces, déjenme ver una cosa Vale, esperen Porque por ahí entro y O no O simplemente se está Lagueando muchísimo Listo Nada, vamos a ponernos en Survival Y lo que tiene bueno es que la generación de un mundo esta Que nos va a tocar esta vez, está mucho mejor Exploreé un poquitito, cosa de que no se me lagué demasiado el mundo cuando me muevo Aunque todavía hay un par de lagacitos Voy a cambiar un par de cositas de aquí Porque la simulación la podía bajar hasta aquí Y el renderizado hacerlo así Se va a ver un poquitito mejor Hasta por ahí Dejemos que la patata La patata haga su trabajo Y estuve Entré al mundo Como tuve que esperar a mi compañero y tal Y aparecí justo en esa aldea Marqué el checkpoint de la aldea Y me llevé Usé el mod de pickup De los aldeanos Y me llevé a todos los aldeanos de esa aldea Y los metí aquí adentro Así que posiblemente nos quedemos cerca de esa aldea Porque ya están todos los aldeanos a salvo y tal De los mods Perdón que todavía tengo problemas en la gargantita De los mods Que tenemos actualmente Todo esto son enciclopedias Y cosas por el estilo Me voy a llevar simplemente la aldaga Esto que es el regalo Y el estus Voy a tener reiniciado Si mal no recuerdo No Voy a tener reiniciado Todo lo que vienen siendo Las stats y sub stats También debo tener Reiniciado esto Me elegí el golem Como raza inicial Vale Pero Posiblemente Elija Dragonmante Así que vamos al lugar Donde supuestamente Tenemos que iniciar la serie Y a partir de ahí Volvemos a subir Y agarramos las cosas de arriba Lo estoy haciendo sin creativo eso Porque Simplemente me es más fácil Bueno Ese aldeano de ahí arriba Me faltó Pero Mantiene distraído Al orco de abajo Y tal Supongamos que aquí Es donde tendría que iniciar todo Así que Vamos a Luterar un poquito El pueblo Y a partir de ahí Vemos como seguimos ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? Ah bueno Que tengo mal Espera Eh Tengo un problema Y es que creo que se me reinició El mod de Creer Races Espera un minutito Eh Dcdfg Vale Creer Races Eh Habilidad 1 al 1 Habilidad 2 al 2 Habilidad 3 al 3 Race info La Así 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 no Estoy buscando alguna letra Que no esté bindiada Pero parece que todas están Tomadas ya Bueno Eh A ver A ver Y que pasa Si le doy Vale Eh Si ahora Hago Así Tengo que pasar de Epic Combat A Bueno, y eso que fue Ojo Bueno, y esto que es Digamos que Porque no puedo Ah, que fijo Ah, cierto Hay un Hay un mod Que lo que hace es permitir Me fijar el objetivo El enemigo, no sé por cuánto tiempo Y van a ver que tengo Todas las estadísticas reiniciadas Así que vamos a ver si puedo matar a este orco Goblin Bueno, vamos a movernos Un poco, eso es un espantapájaro Señores Medio Es un portal Ah, eso Esa va a ser la futura casa Chicos, no se asusten Vamos a mudarnos ahí adentro Esperen un minuto Este es un encantador Me faltó este Y justamente tengo muchos del mismo tipo de aldeanos Así que Creo que era esta tecla Exacto Bueno Vamos a llevarnos todo lo que Lo que nos sirva Vale Nos llevamos esto No sé quién es Kingleán Ni mucho menos Hola Listo Que no me lo dio Tú Ojo El otro negro El otro negro es muy bueno para el botania Chicos Me gustaría conseguir un Un lugar para los primeros días Va a ser la torre esa ahí arriba Ya les digo yo Y después nos mudamos al árbol Después de que No sé qué es ese árbol Simplemente me gusta estética ¿Qué es esto? Shearand Del Mutated Items Ah, esto es una hormiga que come lana Chicos Que va Tú lo Tú dejas este bicho Esto se craftea, ¿no? Tú dejas este bicho En el Cerca de una oveja Y lo que hace básicamente es Darle vueltas a la oveja Tranquilándola Hay un montón Un montón no Creo que Desde la última vez que grabé Ahora Y que no voy a meter más Porque ya el mundo está medio Petadito ya Habré metido como 50 60 mods Así a Grosso modo Y saqué los últimos 4 que metí Porque ya era demasiado Acá están los aldeanos Es más Voy a meter a este también aquí Y aquí Me voy a llevar las botas Que tiene Tombstone Soulbond Y Projectile Protection Terramity ¿Qué es esto? Acuérdense que Lo de siempre Va a haber mods Que metí hace mucho tiempo Y que no recuerdo No recuerdo Que es el Terramity Por ejemplo Así que Ah, bueno Tengo la guía del Modo aquí Así que No es tanto drama Todo esto Que es lo que me dieron Al principio Lo voy a dejar aquí Cosa de no perder Las guías Y Seguimos buscando A ver qué onda Aquí me voy a quedar Los primeros Días Tal Eh Pantalones de cuero Con proyección Contra proyectiles Me sirve Eh Un catalejo Que hace mucho Va, nunca usé un catalejo En Minecraft O sea El wildlife Hay un montón de tipos De zoom distintos Me llevo esto Y comida Listo Voy a pedir Los pantalones Los voy a eliminar Aunque en un futuro Tendremos cuero Voy a poner el respawn aquí Y vamos hacia abajo Y seguimos Lo del catalejo Me llama la atención Ala, es Es potente No No joda O sea Está bueno Nunca lo había Nunca lo había usado Las versiones nuevas De Minecraft Yo les había dicho Creo que Antes de hacer Todo el reseteo De la serie Que Las versiones nuevas Me van a tomar Por sorpresa En un montón De cosas Es un bag de semillas No lo voy a usar De momento Si me gustaría Lootear Pero para lootear Tengo que hacer Un par de cositas más Creo que aquí Esto tendría que agujerearlo Pero cuando tenga pico Vamos a ver si conseguimos Un pico En la En la casa Déjenme ver Un minutito Más o menos A que hora Tengo que terminar La grabación Son 9 Y 20 Estoy viéndolo En un reloj Que no No da la hora Exactamente Así que más o menos Y 20 Me vuelvo a fijar Y 20 no real Estoy tirando Un aproximado Pero en el reloj Que tengo yo Que tampoco es Un super reloj Por cierto Me dijeron En los comentarios Que por cierto Gracias a todos Los que vieron Gracias a todos Los que vieron Los primeros Dos capítulos Y gracias A las personas Que comentaron O mandaron Mensajes por privado Siempre digo lo mismo No manden Dando mensajes Por privado Por favor Que al fin y al cabo Youtube Tienen la bandeja De comentarios abajo Para hacerlo También tienen El discord Obviamente No digo que no lo usen Pero Lo que son Cosas de la serie Y tal Estaría bueno Que lo comuniquen Dentro de la serie Hagan lo que quieran O sea Pero Así como Sugerencia Llevamos todo el pan Y seguimos Me dijo Que para las opciones Va mucho más fluido Para las opciones gráficas Que activase todo Lo que está en performance Que todo es para mejorar El Mejorar el juego gráficamente Y que vaya más fluido Y la verdad Se siente bastante La diferencia Así que Todo lo que son Esos consejitos Chicos Yo les voy a prestar Mucha atención Porque hay muchos mods Que no Que no reconozco O que no termino De De entender Que simplemente Por ejemplo Hay varios mods Que los agarré Por un solo motivo Y a veces Ese motivo Por ejemplo El mod De De Las habilidades Y los movimientos Con espadas Lanzas Alabardas No me acuerdo Como era el nombre Lo agarré Solo por eso Lo puse En el pack Solo por eso Y Y Resulta ser Que el mod Tiene muchas más cosas Adentro Y alrededor De ese mod Metí otros mods Más Que Bueno Como que lo complementan Que por cierto Debo Esto ya estuve Debo de tener ¿Qué es esto? Ra Rattlesnake Una serpiente Uy Me pegó Me picó La Una serpiente De ratones ¿No? El ratón Por cierto ¿Qué es esto De rebote? El menú este Yo tengo Ah Me dijeron Que me suba Aquí La vitalidad Al máximo ¿Vale? Antes de meterme Con los otros Los otros mods Que fue ese ruido ¿Qué es eso? ¿Wey? ¿Se escucha? Mano ¿Hay alguien gimiendo? Wey ¿De dónde viene? ¿What? ¿Pero literal? ¿What? Que yo no puse Ningún morro Chicos ¿Eh? No Debe haber Alguien Alguien Lo deben de estar Matando por ahí Porque ¡Wow! Bueno Menos mal que paró Pero No Ni sé Que fue Ah Por ahí La serpiente Picó algo Y Se murió Hace algo No sé Está haciendo de noche Menos mal que estoy Ah Por cierto Estos carteles Son del mod Del señor de los anillos ¿Vale? Es un Zoom farmer Que vamos a pasar de él Esto viene por acá Este es un Cozo de orcos Que nos vamos a meter Después Mira Me lo voy a llevar Simplemente Para llevarme Todos los alienos Del pueblo Y que quede vacío Para evitar Explosiones Y cosas raras Porque este pueblo Del principio No quiero conservar A ver Es raro Que en el modpack Pueda acceder A un A un pueblo Tan bonito ¿Vale? Así que ¿Qué es esto? Bueno Uy Se me escapó Ven aquí Esto Vale ¿Qué es esto? ¿Me da bloque? ¿Y esto qué es? Parece un templo ¿No? Bueno No tendré que haber Ropotoenso ¿No? ¿Cómo va? ¿Cómo va el lore de esto? Yo entré aquí Vale Más pan La rueda es Stone Swiftness Most power Vale Swiftness Most of its power Is already Begone Del fantasia Esto se pone aquí Ah sí Mira Swiftness stone Swiftness Destino ¿Me da algo La piedra Esto? No veo Que me dé Ningún atributo Así que Swiftness ¿Qué es Swiftness? No me la voy a poner Por si Desencadeno Algo No sé Reloj Vale Dormimos La primera noche En el mundo nuevo Vamos a ver Qué pasa Me llama la atención Que Lo de los Lo de los gemidos Pero bueno Ojo Un casco de hierro No lo vi No lo vi Vale Eh ¿Dónde está El lugar donde Vale Este es el Punto Que me marca Cuál es el pueblo Eso es un Eso es un enemigo ¿No? ¿Qué es esto? Supuestamente Ah Mira Ah Este es el Fast roll Que creo que Lo No sé Este enemigo ¿Por qué se acerca así? Está bailando Vale Es peligroso Esperen que me pongo Uy ¿Y eso? Ah Cuando me cambio de Bueno Les están Voy a dejar que le peguen También las arqueras Se ve que le pegó Una cuando me trató De pegar a mí Vale Ojo Me sacó la mitad De la vida De un golpe Cárguenselo Ustedes Señoritas No hay Trango Toma Bajado Primer enemigo Abatido Tal vez No lo hice yo Pero Habían dos arqueras Ahí Se mete con las Arqueras Lo del jefe Me preocupa un poco Antes de ir Voy a fijarme Si aquí O hay enemigos Enemigos Eso de ahí Que Ay Perdón Creo que Toda ese Ese árbol Que está ahí Es una Dungeon De terreno Editado Ya lo van a saber Creo que metí botania ¿No? Sí De terreno Editado Así que Toma Toma Y lo bueno De este bioma Es que aparecen Animales No sé por qué Los cerdos Estaban pintados De amarillo Pero Alguien está Haciendo travesuras ¿Cuál es la puerta De esta cosa? Ok ¿Por dónde Se entra Este Edificio? Tiene pinta De que está La entrada Pero no Ah Hay un bicho Ahí adentro ¿Me está queriendo Pegar? Sí Toma Toma Me encanta Que yo pego Pero Uy Toma ¿Por qué no le puedo Pegar yo? Toma Bueno Este es el Talia No No Tief Ladrón Dice Pero No le puedo Pegar What the fuck Bueno O no tiene Hitbox El tipo S O No le pega Mis golpes Lo bueno Lo bueno Es que Es bien Malo Golpear ¿Por qué yo no puedo Golpear tú? Toma Bueno ¿Por qué tengo Tengo cooldown En los golpes? No sé No entiendo Menos mal Tengo curación Creo que por la Ah ya sé Cuando este tipo Rueda Le da invulnerabilidad Dios Qué pelea rara Tendría que tener Un hacha Para poder entrar Aquí ¿No? Eso de De que con la Voy a tener que sacar Que con la R Se pueda Hacer el farrol Porque tengo que cambiar De De pico Hacha Golpe Todo el tiempo Y no se me rompen Las cosas Tampoco Listo Le matamos a este Vale Lo del farrol Ya me está Tocando las Las bolainas A ver Creo El mod era Curious driving Es enchant Ejizel power Epic fight Attack R Total battle Miningame No Y entonces De que mod es La R Acá Item ability No Voy a poner la G De esto Pero no Create Uno Man Donde tengo Asignado Otra R Aquí Rango Building gadgets Voy a dejarlo En la T Tengo asociada Special ability Del mod Otra Frame One Pues No se De que A ver este Era un Breeze No Pues lo de la R No se Como Como Gestionarlo Si les Digo La Verdad Vale Que hay Aquí Arriba Botones Y carbón Voy a sacar Las cosas Estas Porque son Molestas Para el Bueno Si Después Me voy a Quedarme Con detenimiento Mucho Detenimiento Fuera De los Episodios Creo Que Grabaré Dos Hoy O Tres Y Uy Y voy a Voy a Revisar Cuál es El botón Que tengo Mal Porque Rodar Cada vez Que quiero Usar Las manos No me Parece No me Parece Conveniente Y esto Simplemente Son Ruinas Bueno Vámonos Donde Tenemos Las cosas Dejamos Todo En la Cuebicasa Ponele Y Continuemos Buen Primer Día Saben Que Las Primeros Días Por Cierto Tengo Barra De Estamina Cuando Corro No es Lo de La Barra De Estamina Entonces Es Cuando Nado Porque Ahí Se Está Gastando Es Bastante Estamina No Sé Qué Pasa Cuando Cuando Se Consume Toda O Tiene Que Ver Con Tiene Que Ver Con La Barra De Hambre No Se Rellena Es Extraño Lo De Esta Mía También Lo Del Maná Si Ven Abajo Tengo Dos Tipos De Maná De Maná De Maná Distintos Y Están Superpuestos Así Que Ya Veremos Cómo También Solvento Ese Tema Vamos A Poner Los Aldeanos Aquí Y Todo Lo Demás Para Este Cofre Si Encuentro Una Oveja Les Voy A Mostrar Esto Porque A mí Es De Los Últimos Mods Que Metí Y Me Parece Bastante Interesante La Mecánica Así Que Vamos A probarlo Dejamos Esto Por Acá Y Nos Llevamos Esto Lo Dejamos Esto 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 Y Esto Lo Dejamos Listo El El Catalejo Me Lo Lo Llevo Simplemente Para Hacer La Tontería De Mirar De Lejos Eh Del Terramity No Se Es Es Un Mod Basado En Algo Terramity Creo Que Lo Elegí Por El Tipo De Enemigos Pero Pagré Una Cantidad De Contenido El Mod Voy a Tener Que Revisarlo Bien Ah Cierto Tengo Que Elegir También Esto Sé Que Empiezo Siempre Por El Tema De Las Piedras Pero Como Hago Minería Un Poco Más Alejado Tendría Que Elegir Primero El Tema De Ser Encantador Y Después Derivar Al Otro Y El Portal De Encantador A Tal Es Desde Aquí Así Que Vamos Así 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 Los Encantamientos De Esta Forma Los Encantamientos Son Un 10% Un 30% Más Barato Y Esto Que Está Aquí También Porque Son 10 25% De Que Los Encantamientos Sean Más Sean O Sea De Que El Encantamiento No Te Cueste Niveles De Experiencia Así Que Es Interesante Bueno Ahora La Pregunta Es Me Renta A Mi Ir A Lo De Level Craft Creo Que Fui Para Allá Renta A Mira Lo De Que Es Eso Parece Un Altar No Vamos A A Ver Este Es El Jefe Que Me Parece Arriba Terrible Ten Summon Block O Es Un Jefe Un Jefe Que Se Summon Vale No Voy A Tercarlo Lo Dejar Para Un Futuro Porque De Esta La Fuerte El Señor Esperen Que Para Mi Que Lo Que Me Relentiza Mucho El Juego Fuera De Joda Son El Tema De Las Hogueras O Que Se Generen Tantas Estructuras Que Bonito Que Bonito No Hay Cofre Aquí Pues Nos Metemos En Esta Estructura Directamente Parece Una Iglesia Parece Una Iglesia Si Y Adentro Parece Cárcel Ok Que Dice Lugar Lugar Raro Si Los Hay Ok Voy A quitar Estas Ogueras Por Cierto Las Hogueras Estas Cuando Tiran Tanto Humo Están Sobre Paja Así Que Me Conviene Me Conviene Sacar Las Hogueras Y Quedarme Con La Paja Por Cierto Cada Vez Que Estoy Cerca De Una Hoguera No Necesariamente Que Esté Tirando Tantísimo Humo Me Dan Yo No puedo Sacir De Aquí No Esperaba Que Esperaba No Cagarla Tanto La Verdad Tengo Bueno Bloques De Tierra Saco Tres Me Imagino Y Podré Salir Vale Nada Para Hacer Solventado Vale No Hay Ojo Bueno Si yo Así Me llevo Todo No Si Nice Lo De Estos Botones Me Viene Muy Bien Torch Flower Esta Es La Del Mock Nuevo No Pociones De Debilidad Y De Veneno Ser Tantas Por Ahí Si Me La Llevo Está Bien Y Una Mensa De Encantamientos Tengo Que Acordarme Que Acá Mesa Bloque De Slime Un Librero Vale Pues Genial Me Tendría Que Llevar De Esos Árboles De Ahí Un Poco De Madera Cosa De Hacerme Las Primeras Herramientas Y Venir A Buscar Lo de La Mesa Encantamientos Eso es Una Flor Negra Allá Están Mis Cosas Voy A Venir Aquí Si ven Que Me Dejo Algo En El Pueblo Que Sea Muy Importante Avisen Pero Creo Que En Ese Pueblo Voy A Estar Varias Veces Vale Tenemos Un Desierto A La Derecha Ustedes Saben Que Siempre Cuando Me Hago Casa En Las Series Busco Un Bioma Tripartito Cosa De Tener Siempre Varias Opciones A La Hora De Customizar La Casa Y Esas Cosas No Que Hay Algunos Que Los Parte Fácil Pero Otros Como La Madera Y Tal Le Cuesta Un Poco Más Eso Es Un Oso No Me Va A Querer Pegar Este Oso No Pues Parece Que Si Bueno Eso De Tener Que Cambiar Y Que Me Haga Rodar Directamente Ah Es El Fast Roll Pero De Bueno Fijar Tengo La Mesa De Crasteo C Alguien Más Quiere Pan Nos Llevamos Esto Me Gostaría Que Lo Rompa Más Rápido Las Cosas Que Es Ese Ruido Esto Aquí Esto Lo Ponemos Aquí Y Rápidamente Nos Hacemos Una Cachita Creo Que Es Así Y Uy No Sabía Que Se Podía Hacer Así No 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 Me Recuerdo Debe Deber Haber Metido Un Mod Ah El Quartz Debe Ser El Quartz 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 Es Un Mod Que Lo Que Hace Es Cambiar Muchas Cosas Del Minecraft Base Aparte Meternos Deber Meternos enemigos Y Cosas Me Gostaría Saber Que Es Lo Que Está Consumiendo Tanto Recurso A ver Déjenme Ver Una Cosa No Solo Está Tengo Asignado 15 De Memoria Rama Creo Que No Llega En Ningún Momento A 15 Pero Me Dice Que El CPU Debe Debe De ser Un Tema De La Memoria Interna Porque Si Estoy Un Poquito Justito Con La Memoria Interna De La Computadora Estaba Pensando Que Es Eso Que Es Eso Que Es Eso Estaba Pensando Agarrar El LoL Desinstalarlo Instalarlo En Un Bueno No Puedo Entrar Aquí Eh Una Literalmente Hay Una Torreta ¿Cómo Se llama Esa Cosa? Torreta Simple La Puedo Uy Bueno Mira Cambiar De Arma Tiene 30 De Vida Estoy Tratando De Hacerle Lío Bueno Ostras Casi Me Revienta Vale Creo Que La Habilidad 3 Vale La Habilidad 2 No Tengo Que Salir De Aquí Vale Me Voy No Me Dispara Mucho Esto Y Me Largo La Habilidad 2 Del Bicho Que Me Lejillo Era Un Cuervo Y Yo Pensé Que No Tengo Correcto La Habilidad 2 Del Bicho Que Me Elegí Yo Es Básicamente Detección De Enemigos Y Criaturas Alrededor Con Un Aura Blanca Y Me Permite Ver Alrededor De Las Paredes Así Que Nice Una Una Pregunta El Punto Si Me Marca Me Marca Donde Tengo Que Ir Hacia Donde Volver Básicamente Y Es Hacia Allá Así Que Bien Recuerden Que Ahora Mismo Estoy Generando Terreno Va A Ir Un Poquitito Más Lenta La Cosa De Lo Normal Acá Hay Entidades Hostiles Que No Puedo Picar Así Que Simplemente Reviso Todo Bien Si Escuchan Voces De Atrás Simplemente Uy Que Hago Los Ignoro Puedo Pegarles A Estos De Aquí No Lo Que Pegan Estas Cosas A Si Pegan Uy Se Está Generando Terreno A Ver Si Le Pegan A Las Arqueras No Salen Al Sol Literalmente No Salen Al Sol Están Volviendo A La Casa Tú Pero Y Esta Inteligencia Artificial De Donde Salió Ahí Se Quema No Vamos Dejar Que Le Baje El Sol Suficiente Vida Para Para Yo No Recibir Un Espadazo Y Que Me Baje En La Mitad De La Mía De Un Golpe Yo Estoy Con Un Cuchillito Ay Dios Ese Bicho Vale Va A Atacar Al Esqueleto Wow Vale Me Lo Lo Vale Le Van Empezar A Disparar Yo Espero Que La Chica Centauro Lo Mate Vale Le Acaban De Rebotar Las Furchas En El Cuerpo A Una Le Pegó Le Quedan Dos De Vida Le Dan Otro Golpe Más Y La Mata Bien No Suelta Nada Este Bicho Y Ahora Se Están Peleando Entre Ellos Así Que Vamos A Dejar Que Se Mate Y Simplemente Quedarnos Con El Lo Hay Que Ser Ojo Se Escapo Listo Y Esta Pues Se Bajo Listo Eh Dicen Que A Los Inteligentes Les Va Mejor Pues Vamos a Ver Si puedo Matar Simplemente Este Arquero Toma Listo Y Me llevé Hasta Balas De Aquí Me hubiese Gustado Que me Dejen Una De Esas Espadotas Pero Bueno Quiero Ver Por Que Me Dieron Conocimiento De La Muerte Y Esto Sirve Para Las Laves De Este modo Así Que Bien Vamos Bien Ese Esqueleto Obtiene Jeans Este Es un Esqueleto Normal Con Arco Y Ese Esqueleto Viene Todo Cheto Con Armadura De No Se Que Con Que Pero Toma 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 Y Se le Nota La Armadura Ay 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 Que Se Den Entre Ellos Adiós Vale Hay Mucho Esqueleto Adentro Vale Vamos A Dejad Que Todos Hagan Al Sol Y Que Se Den Entre Ellos Un Poco Vale Ahí Se Mataron Toma Que Maten A Los De Las Espadas Grandes Entre Ellos Vale Y Creo Que Al De La Armadura Lo Dejé Con Poca Así Que Lo Que Te Sacan De Un Espadazo No Es Normal La Música De Minecraft Es Distinta Aquí Toma Pero Y Esta Música Vale Alto Cumbión Ah No Se Quema Porque Lleva Casco El Vale La Verdad Me dieron Ganas De Entrar Ahí Dentro Vale El De Atrás Se Quema Ah Que Tiene Una Que Tiene Una Mochila El Señor Por Eso Suena Debe Tener Discos De Música Dentro De La Mochila La Mochila Tiene De Tener Para Pasar Música Pues Es Un Poquito Insoportable Ahí Se Van A Empezar A Ver Entre Ellos Vale Mientras Que Toma 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 Listo Llevamos Todo Esto Y La Mochila Me La Dio No No Me Dio Me Dieron Una Habilidad Que Se Llama Escape De Emergencia You Can No Can Say You Attack By Dot King Allows Dot King When Out Of Stamina No No Me Gusto Hay Habilidades Mejores Chicos Y Mejor Dejamos Esa dungeon Para más adelante Porque Sin pico Sin espada Sin armas Con un cuchillito Que da lástima Tampoco La me la voy a pasar Así que Eso es un desierto ¿No? Y hay una casa En el desierto Vale Vamos a centrarnos Primero en este Bioma Chicos Vamos a ver Las cosas Que podemos Y no podemos Hacer De momento Ahí no Podemos Entrar No podemos Entrar Aquí no Podemos Entrar Allá Podemos Entrar Pero todavía No Bueno Si nos Metimos Pero no Había Nada Me gustaría Que ver Si encuentro Un pico Sin necesidad De irme A la mina En los primeros Días Porque saben Que Trato De rehuirle Un poquito Al Tema Minería En los Primeros Que Es Que es Esto Puni Puni Punitropper Fedecot De Retorno Fedecot Conquest Vamos a ver Que será Este Bicho Vale Summon Block Knight Caballero De bloque Andas A ver Que será Esto Ah Por cierto Que sería Esa cosa Estoy Escuchando El volumen Del juego Muy bajo Eso Si Las Cosas Las Shukebox Las voy a Bajar Y el volumen Del jugador También Así Vale Vale Ahí escucho Un poco Más El tema Del juego Disculpe Pero yo Soy muy Kesquilloso Con el tema De ruido Ya lo sé Ya me lo pusieron Una vez En un comentario Cada tanto Me lo dicen Otra vez Música ¿De dónde Viene La música Ahora A ver Creo que La habilidad Del golem Era el 3 El 2 Vale ¿De dónde Viene Yo la escucho Por aquí Aquí Hay una oveja Voy a probar Voy a mostrarles Eso Que les estaba Diciendo El tema No es una oveja Es un cerdo Negro Iba a ser un chiste racista Pero Es el tercer video Después de no grabar Desde hace mucho No me las voy a jugar Con el tema De Los temas De youtube Estas cosas Estas cosas Están llenas de orcos Así que Si no hay ninguno Pues bien Me llevo todo lo que hay adentro Acá por ahí encuentro un pico Tengo que acostumbrarle a darle este teclito Uy diamantes Wow No me está dando los logros Normales No sé por qué O dejé algo mal guardado Cuando cambié de mundo O no sé Con dos de estos Que Uy Que puedo hacer Uno de hierro Y scrap No es mucho la verdad Nos volvemos arriba Dormimos Y Aquí yo ya lo vi Esos son dimensiones Que aparecen aleatoriamente Portales de dimensiones Que aparecen aleatoriamente Al igual que los del Tan A ver Me la podría jugar Con las torretas De aquella estructura A ver si encuentro Pico O pala O algo del estilo El tema es el cuchillito Otra serpiente Ha de ser Ha de ser La misma serpiente Que Que me picó Al principio Del episodio Que sobrevivió Sin despaunear Todo el tiempo Que nosotros Estuvimos dando vueltas Alrededor Alrededor Ojo Me gusta El sistema De que se le pasen Todas las cosas Simplemente dándole un click Y que se ordenen La verdad No sé De qué mod es No lo puse Pero Genial O sea Bien Que se le día Y volvemos Me gustaría conseguir algo ¿Eso es un tumba? A ver Esto lo que creo que es En alguna Un esqueleto Una cabeza esqueleto Hay que acordarse Que dentro de estas cosas Hay cosas de esqueletos Vale Aquí va a haber otra cabeza Me estoy fijando Por si hay algún Cofre en alguna ¿Vale? Porque no sería El primer Mod de ¿No? No sería el primer Mod que mete Cofres debajo De tumbas O cosas por el estilo O simplemente Que los ataúdes ¿Cómo corno? Llegó ese aldeano Y arriba a mano No sé qué es eso Esto lo bajo Sí, ya sé Que hay un espantapájaros Que me lo tendría Que llevar Pero Voy a ver Si hay suerte Con el tema De las Torretas Si las puedo matar Y si no Pues Me tocará Hacerme pico Y empezar A minear Desde la base Eso está bastante Cerca de donde vivo Va bastante bien El juego Cuando no No tenés que Explorar Así que Voy a hacer Lo que hice hoy La mayoría De las veces Simplemente voy a Revisar El entorno Por si las moscas Tengo estos Si veo que me voy a morir Voy a revisar El entorno Antes de Empezar Un capítulo nuevo Y Para no tener Para tener Más o menos Una idea Y hacia Dónde voy a ir O qué voy a hacer Y Uy Y Y Y Dentro del capítulo Puedo des Ocuparme Lo que pegan Estas cosas En el medio Normal Tú 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 Me cago A tiros Básicamente Tremendo Ojo Pero hay cosas buenas Rubí Del Terramity Anillo de Rubí Collar de Rubí De ¿Cómo se llamaba esto? Nederita Ah Esto es como un Teleporte Limlite Ojo Lo de los Rubí Está bueno Es un ore Bastante bueno Una pistola No Una Una Como una De Rayos Rubí Helmet Bed Un cinturón Pues Está interesante Lo de Rubí Los pantalones Ahora Protección Uno Me da este Así que me los llevo Voy a llevar todo de aquí Lo más Todo dije Vale Dejamos esto Y metemos esto ¿Y qué es esto? Electronic scrap Basura electrónica Para hacer una batería Y Un Circuit Board Del Terramity Anda a saber Qué será el mod ¿No? Porque Uy Otra Tengo un problema Y es que Una Me destroza Yo ya ni les digo Voy a fijarme Si no No me puedo subir Nada de aquí Nada de aquí No me acuerdo Dónde puse El tema De No Aquí Ojo No tengo Desbloque Ah vale Tenía que Confirmar Y Voy a decir Tintin Creo que Tengo que Seguir por aquí Y después Tomar por aquí Y me tomo Teleporte Y listo Vale Tengo que matar esto Voy a ponerme En una esquina Cosa de que No me empuja Para atrás Diecisiete Diez Tres Un 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 Fragmento Irredicente Del Hardborns The power of the light Y me da para hacer Otro montón de cosas Ojo Del mismo mod Pero en vez de una Tobería roja Una blanca Que tiene 500 bloques De distancia Es interesante Y una pellera Con Protección Contra proyectil Ah Estoy aguantando Los balazos Por la Por la protección Contra proyectil Bueno Una vez Que sirve El Que sirve El encantamiento No me Uh Creeper Y no Bueno Que tenga un pack De La Verga La Que me Met Ostras Me Acabo de darme cuenta Lo que acabo de decir Y Capaz me tiran Abajo El video Por eso Si lo tiran Va a ser por Una tontería Así que No pasa nada Le hago El descline Y listo O si no Resubo el video Sin la frase No sé A qué tiempo Lo puse Pero la que me metió No me esperé Y tengo un texture pack Puesto ¿De qué? Ni me di cuenta Que tenía Un Un texture pack La verdad Pero el creeper Era distinto O sea No era de un mod Era un creeper Común y corriente Pero con una skin Distinta Vale El mod de las tumbas Creo que Uno de los mejores inventos Que han puesto Jamás en este jueguito Un cofre Metido Dentro De la nada La nada Wow La toda A ver Esperen Si Eh Ni sé por dónde Se excede Esa sala Protección Uno Como los otros Pantalones Que tengo Pero Una pistola Tú Y experiencia Ahí Una caja De balas Que se me puso Recargué Vale Ok Ahora es el botón Vale No debo tener Las balas Para No debo tener Las balas Para el Armas Vale No se asusten Es normal Supongo En los mods De En este tipo De mods Dejamos esto acá Tengo 3 de hierro Para hacer un pico Así que Simplemente Saco Un poco De madera Ay Tengo hipo Tomamos esto aquí Esto aquí Y vieron que les dije Que no era necesario Bajar a las minas En los primeros episodios A ver Por estas cosas Me llaman loco O por mucho menos Pero bueno Fire Clay Ball Tengo que ver Porque me instale De varios mods De fábrica Vale No funciona El pico Con las torretas Vale Tengo bastante protección Y creo que Si te pones bien cerca De las torretas No te pegan Tiremos esto Tiremos esto Tiremos esto Esto Y esto Por si las buscan Me guardo El cuarzo Que es del nether Otros pantalones Con protección Uno Todo esto Se va a ir A un descrafteador Chicos Así que No se preocupen Antorchas Por un tubo Más de esto Esto Onix Del Terramity Que se debe Para hacer una Esparada De Onix Con Iridio El iridio Me suena de algo Pero no me acuerdo De que Como que había Otro juego Que usaba iridio Pero no me acuerdo De cual Las torretas Disparan hacia abajo Si Disparan hacia abajo Toma Me mata Me mata Ostras Me voy a comer un pan Y me voy a meter Un nestus Vale Este es el episodio Que voy a estrenar Mañana Vamos a ver Como de tiempo 51 Ya Termino de hacer Este piso Chicos Y terminamos El episodio Uno para editar Hoy Uno mañana Y listo Ah Mirá donde hay Una torreta Cabrones Bueno chicos Espero que les haya Que les haya gustado Mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Lo que tengo atrás En la espalda No es una mochila Sino un cosmético Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau